Cada una a cuatro fotos por segundo, un tipo de stop motion. Y nada, de ahí vino el año siguiente el festival anticorrupción, participé en varios cortos. No gané nada. Pero participaste. Exacto. Yo dije, bueno, parece que... Seguo yo. Sí, yo dije, será suerte de principiante. Y no tenía ánimos de participar en la resistencia. Y dice, Mónica, tú puedes, tú puedes. Y yo, ok, echar página para la izquierda. ¿Cuántas veces te llamo, por día? Uf, un diario. ¿Y por qué a ti se te ocurrió que Mónica podía hacer eso, si es lo que es publicista y actriz? Porque tiene talento. Tiene el talento. Ah, porque otro detalle, estos muchachos, excepción hecha tuya, que eres un empresario, tienen que tener cámara, una cámara específica, una cámara buena, o no. Hasta con un celular se puede grabar, un corto. No necesariamente. Lo principal es que tengan talento. Tal vez olfato, no sé lo que es, pero tengo suerte. Luis Miguel es brillante. Luis Miguel es brillante. Y ella, bueno, ella le tiene miedo a Mónica. Le tiene miedo. Realmente, yo viendo los trabajos de Mónica, uno juzga a veces mentalmente las cosas, como uno puede pensar que a una mujer le puede ganar. Oye, a veces uno tiene cierto machismo que uno mismo no controla, porque son cosas que pasan. Y uno puede decir, bueno, pero cuando tú ves que ella viene a aplastas o demás, uno dice, hay que tenerle cuidado a esa, porque esa mujer le. Vamos a ver el trabajo de Mónica. Creo que ya está listo, ¿no? ¿Cuál es? PD, Postada de Libertad. Correcto. PD, Postada de Libertad. Una simple maestra de escuela os habla con el corazón en los labios. El pueblo dominicano ama por sobre todas las cosas, como a Dios, su libertad y su tierra. Por eso nuestro dolor en esta hora infausta es sin nombre, infinito. Nuestros varones han vivido de sus entrañas para que el dolor no estallara en ira. Y las mujeres han tenido una oración en los labios para que Dios nos ayude. Hay un hecho monstruoso contra el cual clamaremos eternamente. El desembarco de las tropas americanas en nuestro país bajo el manto de amigos para despojarnos de nuestros derechos y libertad. Clamaron que no estábamos en guerra con los Estados Unidos y van más de cinco años de viacrucis. Es como un latigazo que cae sobre nosotros. Tenemos el alma llena de cicatrices. Ante Dios y el mundo reclamamos nuestra libertad, nuestra independencia, nuestra soberanía. Y sin eso, no queremos nada. Nada. Ella la convirtió en un monólogo. Claro. Y tuvo que bajarse también. Solita. Ella solita. Ahí que está. Ahí que está. Ahí que está. Ahí que está. Le tiene miedo, Mónica. Sí, no, porque mire, realmente uno trabaja con un equipo. Yo trabajo con un equipo que tiene muchas experiencias. Cuando yo veo con los créditos, dice Mónica, Mónica, Mónica. Y yo digo, bueno. Porque tú hiciste todo. Ella enciende la cámara y entonces actúa. ¿No es? Yo prendo, me siento, acción, actúo, me paro, grabo, reviso, repito cuantas veces sea necesario. Peinado, vestuario, luces, arte, dirección de arte, o sea, todo. ¿Y por qué tú lo hiciste así? ¿Tú quisiste que fuera todo tuyo? No, 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 para. La primera vez con las Mirabal, sí. Yo dije, no acepto ideas de nadie. Y Excel, pero cuéntame cómo yo, Excel, no te voy a contar. Lo tenía en su sobra porque él quería saber cómo iba yo. Excel, tú lo vas a ver cuando te lo entregue listo, porque no quiero que nadie me opine. Pero ya esta vez, yo me había casado, bueno, estoy casada, y vivo en Sacramento, California. Hace recientemente que me mudé y no tengo... ¿Tú quisiste a eso? ¿Aquí? Bueno, vine a celebrar la Navidad y también a recibir mis promes. Y a Metrópolis. Yo quiero argumentar algo. Nosotros los cineastas, porque ya nos consideramos ya una elogia de grupo, un grupo grande, por parte, somos muchos. Hay muchas personas que... Esto se debería hacer una monotonía. A mí me gustaría que hubiese más festivales como los que hace Excel, porque realmente uno conoce gente nueva, y uno se da cuenta que hay gente que, aunque no estudia cine, son muy buenos haciendo creativos. Y uno aprende de los demás. Y uno aprende de los demás. Y tú vas a dejar todo ese talento... Por el sacramento. Pero que... Algar el sacramento, no. No, 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 absolutamente no. Yo, porque las condiciones no me permitían venir a grabar, y gracias a que leí el libro de Virtudes Álvarez, Mujeres del 16, que descubro la carta de Rosa Smester, y digo, wow, esto es una joya. Y le edito y busco las palabras que me den las imágenes con las que pueda yo reforzar el corto. Y luego, comenzar a ver películas, me inspiré en el cine, silente, aunque tenga diálogo, los saltitos, los efectos, para darle un toque diferente. Y también me quise dejar de lo que era, lo que imaginé iba a ser el común de los demás participantes. Los gavilleros, los tiros, los marinos. Y yo, no, 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 y la mujer, ¿dónde está? Ah, yo te iba a decir lo que te lo iba a decir en secreto para no convertir esto en un panfleto. Tenemos que hacer una pausa. Regresamos. Bueno, yo sé que este es de los programas que dicen, repítanmelo, repítanmelo, excelente. Edsel, tú vas a hablar de una galleta y no mojana. Ah, una galleta de libertad, esa de Tommy Chireno. Bueno, él, que creo que trabajó durante cuatro meses, produjo durante tres semanas, gastó cerca de 100 mil pesos, 70 o 100 mil pesos, para hacer sus cortes. Y utilizó toda una parafernalia, como si fuera a hacer un largometraje. Eso se ve en el making of, ¿no?, detrás de la cámara, con relación a ese corte. Una galleta de libertad. Tal vez la podemos ver y entonces... Comentamos, exacto. Una galleta de libertad. Trujillo, ¿qué hace ahí parado como una tusa? Póngase a ayudar a los yankees a recoger bultos. No, 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 no. Me voy a matar a Antonio. Trujillo, salga y mate a ese hombre. Nosotros lo tenemos cubierto. Yo no tengo que venir a coger esto, ¿eh? Yo solo vine a acompañar el primo de mi mujer, Antonio. Traer la comida. Él fue quien comenzó a dispararle. Señor, ese es Gregorio, es un campesino. Ese no sabe ni cómo coger un revólver. ¡Que viva la República Americana! Porque, oye, eso es un detalle que es bueno que lo digan. Eso está en las redes. El internet se ha convertido, es como un transporte a que en otros países puedan ver los trabajos de nosotros. Claro. Pero, yo que trabaja en ese cortometraje, podría decir que, primero que la galleta me dolió mucho, porque fue a mí que me dieron la galleta. Sí, me la dieron de verdad. ¿Cuántas veces? Él es un emprendedor y no le impone a esas galletas. Sí, pues hay que hablar primero de la galleta. La galleta marca un antes y un después del corto. Cuando la gente lo ve, dice la galleta, como que fue una cosa al otro modo. Pero, antes de verlo, la gente no se sorprende. ¿Tú crees que se ve más por el título este? No, se ve porque la gente quiere darle un pescozón a Trujillo. Sí, a Trujillo. Ese es... Yo creo que cuando tú presionas, para no decir tu punta, tú no sabes lo que vas a ver. Tú ves el título. Sí, pero entonces, eso es lo chulo de los minutos, de los cortometrajes de un minuto, que tú puedes verlo como es un minuto. Incluso lo puedes tirar por la red, verlo en tu celular y esas cosas, dura un minuto. Y tú lo puedes ver cuantas veces tú quieras. Cuantas veces tú quieras. Vira fiebre. ¿Cuál es el riesgo? Primero yo decía que esto es lo más difícil, pero ¿se quedarían ustedes en el minuto o se atreverían a hacer algo más? Más. Más, por supuesto. Tú, Mónica, te atreverías, tú me imagino que... Ya lo he hecho. Claro. Él debe dar clases a mí. Sí. No, definitivamente cuando veo lo que se está haciendo y luego cuando soy reconocida con premios, digo, parece que yo doy para esto. Quiero seguir entonces explorando qué más hay. Tiene que haber algo más que un minuto. Algún día me encantaría hacer una película. Me encantaría formar parte de los personajes de la historia del cine dominicano. O sea, que con Dios mediante Excel si quieres comenzar a hacer la media hora de cine... A mí me gustaría que, por ejemplo, la gente como los premios Cassandra copien de Excel y danos esa oportunidad porque a veces uno es tan anónimo que no lo conoce nadie, que uno quisiera que nos dieran un Cassandra por un corto así. Que eso hace que haya más competencia y que la gente se inspire haciendo más proyectos. No, y claro también, perdón, que este tipo de festival te va a demostrar que hay talento dominicano, que no hay necesidad para nada de buscar a nadie de fuera. Además, estamos construyendo una identidad cultural y algo interesante es que se me fue la idea. Estuviendo el corazón de Jesús a propósito de la identidad. Entonces, señores, el tiempo se acabó. Bueno, muchísimas gracias a todo ese equipo que está ahí disfrutando de esa cena que le preparamos. Y ustedes, buenas noches y buenos días. Gracias.